y hola amigos como están estamos en un gameplay de hero 5 y esta vez vamos a abrir unos suministros bueno estuve juntando dinero para hay güey bueno aquí como pueden ver ya su nivel 24 y he estado jugando un poco y bueno vamos a suministros he juntado cuantos puntos 26 mil 861 y vamos a abrir dos paquetes de oro y uno de plata y si nos alcanza uno de bronce vean no vamos a gastar dinero de verdad bueno vamos a empezar por el primero estas moneditas o puntos de madre se ganan jugando cada partida en mil o dos mil bus de ur certificado o mira este es infiltrato en un arma la escopeta un láser espartan las ghost que en todos los putos paquetes no faltan es lo que no entiendo es por qué no me salen más vehículos más que puras ghost espada y ghost de las otras así de que hueva y que aburrido a ver vamos uno o por otro pack de oro a ver vamos a ver me encuestan 40 pesos son imagínense a ver que nos llegaron fue glorioso certificación fue glorioso o este casco está padre infrecuente vean lo mismo que les dije la misma mierda vean hombre a ver uno de estos a veces no nos siga a ver vamos a ver y ahorita vemos las armaduras a ver qué tal qué tal se ven aquí viene un aumento de velocidad 2 bueno mamá que es un de un master a es una armadura común que es falso vean se repite o sea neta bueno o sea no hay paquete que no falte una de estas dios mío mira y si me alcanza a comprar bueno ya no voy a comprar bueno si ahora saber que nos toca chistes gastar no a ver eso si es una mierda nunca te va a tocar algo bueno bueno dice carabina certificada una tenemos la certificación y ven oh madre mía salió una de estas ya nos salió una pinche banshee espada ahora vamos a ver la colección a cascos la mejor vamos a verlos en el equipamiento ahí está a ver armaduras donde vieron es esta y está no a y se ve padre como pueden ver mis partán es muy fuerte de padre y esta se ve bueno eso me gustó más a ver ahora de cascos creo que me han dado solo este parece acá con una o se ve padre ser padres común el casco no pero se ve muy padre y divisores tengo los mismos así el color este no 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 con ese casco no está horrible ahí está se ve algo rara bueno y esto fue todo espero juntar más dinero para traerles más abril de los ministros y bueno yo me despido soy tronix hasta la próxima adiós